Bienvenidos amigos, el mito de Rommel realmente existe y es conocido así entre historiadores, como el mito de Rommel. Esto se debe a que el Rommel que conocemos tiene su origen en Gran Bretaña, en la posguerra. Después de tantos años mostrando una única visión de Rommel, yo soy prácticamente incapaz de ver otro Rommel que el publicado por los británicos, y me imagino que os ocurrirá lo mismo a la mayoría de vosotros. Rommel ya era conocido por los ciudadanos alemanes y británicos durante el conflicto por la amplia utilización propagandística de su figura en ambos países, pero fue en la posguerra que se forjó la figura de Rommel que conocemos hoy en día, principalmente con base a las obras de dos británicos, Henry Hart con dos libros publicados en 1948 y en 1953, y sobre todo por Desmond Young con el libro Zorro del desierto, publicado en 1950. Young sirvió en el ejército británico y fue capturado por las tropas del África Corps. Este famoso libro y la visión en ella expuesta fue la base de la película que se estrenaría un año después y que ayudó a propagar aún más la particular visión sobre la figura de Rommel. Básicamente, el libro expone un Rommel que no abrazaba las políticas de aquella Alemania, que era un caballero, con honor y un genio militar. La recepción de este libro fue brutal, solo en el Reino Unido, lanzando ocho ediciones tan solo el primer año de su publicación. Las críticas, tanto británicas como algunas estadounidenses, también fueron brutales. El general alemán, favorito del ejército británico. Nuestro amigo Rommel. Rommel, un retrato halagador y poco convincente. Una tendencia hacia la esquizofrenia colectiva. Apenas algunos de los ejemplos de las opiniones de la época, aunque hay muchas más, más recientes y por todo tipo de historiador, británicos y alemanes sobre todo, con conclusiones semejantes. Incluso un diputado británico del Partido Laborista escribió, como nación nos engañamos creyendo que hay dos clases de alemanes, el buen alemán y el mal alemán. Los malos alemanes, militaristas y antidemócratas. Los buenos alemanes son demócratas, amantes de la paz y verdaderos caballeros. En alusión a que como Rommel era un caballero, debía ser un demócrata antinazi. Porque es precisamente desde este razonamiento que procede la visión del Rommel que no estaba a favor de las políticas alemanas de la época, simplemente por ser un caballero con honor. Si os paráis a pensar, llega a ser hasta cierto punto es prepéntico que un británico o los británicos dicten quién es y quién no es, un alemán bueno, un buen alemán. A inicios de los años 50, la figura de Rommel estaba en su mayor auge, en el Reino Unido. Aquí nació el mito de Rommel, el único Rommel que conocemos. El historiador británico Patrick Major, especialista en la historia alemana moderna, calificó este famoso libro como una geografía. No sabría deciros si hasta incluye ironía. Básicamente, la figura británica de Rommel gira en torno a un oficial que no estaba a favor de las políticas de aquella Alemania, que era un caballero con honor, una buena persona y que era un brillante oficial. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Como he visto muchas veces, alguno de los argumentos que solemos ver en debate sobre este conflicto es que Rommel no era miembro del partido. Von Manstein no era miembro del partido. Guderian tampoco era miembro del partido. Así como la inmensa mayoría de oficiales del GER, del ejército de tierra alemán. A diferencia de los dos famosos almirantes de la CREX Marín o muchos oficiales de las Bafen SS. Ser miembro del partido disparaba enormemente las opciones de crecer profesionalmente, ya fuese un arquitecto, un abogado, un panadero o un oficial de las SS sin ningún tipo de trayectoria militar previa o poco destacada. La mayoría de oficiales del ejército tenían trayectorias más que consagradas, a menudo incluso desde varias generaciones anteriores. Y en teoría, como militares, su obligación teórica era de ser apolíticos. Usaré repetidamente las figuras de Guderian y de Von Manstein, pero lo podemos aplicar a cualquier otro oficial, a la mayoría, que no a todos. ¿Alguien sabe hasta qué punto estaban cercanos o alejados los pensamientos personales de estos militares, a favor o no, de las políticas alemanas? ¿Alguien puede decirme fehacientemente o demostrar que Rommel estaba más en contra de las políticas alemanas que Guderian o que Von Manstein? ¿O que muchos otros oficiales alemanes? Curiosamente, tan solo uno de ellos fue amigo personal del líder de Alemania, pero parece ser, según los británicos, no lo olvidemos, que era el que más alejado estaba de las políticas personales del austríaco. Con este vídeo no tengo ninguna intención de criticar a Rommel, tan solo explicar que el único Rommel que conocemos es fruto de la posguerra y de los británicos, más que probablemente una visión más idealizada que realista. Principalmente, la figura de caballero con honor y buena persona de Rommel, proviene del buen trato dado por las tropas alemanas del África Korps hacia los prisioneros británicos. Esto es cierto, a diferencia de los italianos, que al parecer no trataban demasiado bien, o no también, a los prisioneros británicos. El trato de los prisioneros en el norte de África, en general, fue correcto por ambos bandos. Aquí, Rommel, entre comillas, tuvo suerte. Rommel, tan solo se enfrentó a aliados occidentales, donde el trato a prisioneros por parte del ejército, en general, fue entre caballeros. En esta imagen, vemos a prisioneros franceses, a los que los alemanes le rindieron honores mientras les permitieron desfilar por su valor mostrado en la campaña francesa de 1940, y cuyas particulares acciones permitieron a los británicos ser evacuados en Dunkerque. Es mucho más gracioso, no para mí, hacer memes sobre los franceses, pero hasta a los alemanes le rindieron honores, por su valor. Y los que más honores merecían, jamás pudieron aparecer en esta fotografía, ni en ninguna otra. Si este desfile dando honores a sus rivales hubiese sido protagonizado por Rommel, no habría ni un aficionado a este conflicto que no lo conociese. ¿Alguien sabe decirme que oficial alemán hizo estos honores a las tropas francesas? Muchos otros oficiales alemanes trataron como caballeros y con honor a sus rivales occidentales, no solo Rommel, cosa que no impensable en el Frente Oriental. Rommel tuvo la suerte, entre comillas, de combatir contra tropas occidentales. No tengo la más mínima duda que si hubiese participado en el Frente Oriental y hubiese sobrevivido, hubiese sido condenado en Nuremberg o lo hubieran intentado condenar. ¿Cómo condenaron a von Manstein? Y lo intentaron, sin éxito, con Guderian. ¿Alguien puede demostrar si Rommel era más caballeroso y tenía mayor honor que Guderian, von Manstein u otros oficiales alemanes? ¿Rommel fue el único alemán con honor y que era un caballero? ¿El único? Seguro que no, pero fue el único que ha caprado todas las atenciones del Reino Unido. Y no digo que Rommel no lo fuera, pero su sobreexaltación, que ya no es ni sobreexaltación, simplemente es el único Rommel que conocemos, es fruto de los británicos. Ambos autores de posguerra entrevistaron a la viuda de Rommel y a su hijo, que lo elogiaron. Esto demuestra que era un buen marido y un buen padre, que no es poco. Si vemos las biografías de estos dos personajes, en base a sus diarios personales escritos de puño y letra, también veremos que eran hombres familiares y hasta profundamente románticos. Y al mismo tiempo, son dos de los personajes más sombríos de la época. Si hubiesen entrevistado a sus respectivas esposas, posiblemente también escucharían elogios. Por último, el brillante oficial. No hay ninguna duda que Rommel fue un brillante y destacado oficial. Aunque una vez más, su figura está sobreexaltada, y voy a poner un ejemplo. En 1940, en Francia, la división de Rommel avanzó en profundidad por detrás de las líneas enemigas, hasta el punto de alejarse tanto del frente que perdió la comunicación por radio. Algo conocidísimo por todos. Muchos de nosotros hemos crecido conociendo la hazaña de la división fantasma. Incluso hay canciones dedicadas a esta acción. ¡Gracias! ¡Gracias! El general del Panzergruppe Hermann Balk, herido en seis ocasiones durante la Gran Guerra, en diciembre de 1942, también con una única división, la decimoprimera, la otra división fantasma, derrotó a un grupo de ejército soviético entero. Orientativamente, para que tengáis una idea de lo logrado, es como si Montgomery venciese en pocos días y con una única división, Al-Africa Corps. Mi intención, nuevamente, no es criticar o menospreciar a Rommel, pero en 1940 avanzó aún más allá del frente hasta perder la comunicación. No se lanzó de cabeza y en solitario contra un ejército enemigo entero. La hazaña de Balk debería ser más meritoria, o por lo menos ser conocida. ¿Cuántos de vosotros tenéis en mente cuál es el rostro de Hermann Balk? ¿Es este señor? Parece que tiene hasta cara de buena persona. ¿Podéis decirme si estaba más o menos en contra de las políticas alemanas que Rommel? ¿O si tenía menos honor? ¿O si era menos caballeroso? El único Rommel que conocemos es fruto de autores británicos y de una película de la posguerra, que recibieron una expectación enorme en Gran Bretaña, mientras que en Estados Unidos o en la propia Alemania recibió poca atención. Aún así, fue más que suficiente para que sea prácticamente el único relato y la única visión que conocemos sobre el zorro del desierto. Para mí, Rommel no está sobrevalorado, está sobreexaltado. La figura del Rommel que conocemos se inició en 1950, en Gran Bretaña. La figura del Rommel de los buenos alemanes, creada por los británicos, fue utilizada como medio de reconciliación entre los antiguos enemigos, Gran Bretaña y la entonces Alemania Occidental, ante una más que inminente guerra fría en la que debían ser países aliados y cooperar militarmente. Sería muy difícil cooperar si todos viesen a los oficiales alemanes como apenas criminales, y no como buenos alemanes. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.